Después está el proyecto de la nacionalización del cobre, más o menos un ingreso de mil millones de dólares mensuales, anuales. Bueno, durante 10 años son 10 mil millones y más, y ya llevamos bastante más de 10. O sea, yo creo que es la mayor inversión en dólares que se ha hecho en Chile, la que ha producido la nacionalización del cobre. Ahora, lamentablemente, un porcentaje importante de los ingresos del cobre van a poder de los militares. El 10% de las ventas va a poder de los militares. Desde mi punto de vista, obviamente, no es la mejor inversión la que se puede hacer en armas. Yo creo que sería mejor en escuelas, en hospitales, en fin, en otro tipo de inversión. Pero también me tocó una intervención bastante importante ahí en el proyecto de nacionalización que envía Salvador Allende. Recuperar para Chile las riquezas mineras que hoy día han vuelto a poder de las transnacionales. Así que ha sido una recuperación muy momentánea y muy transitoria.